Hola chicos, bienvenidos a un análisis más de videojuegos, en esta ocasión les voy a hablar sobre el título WarioWare Go, la loca y divertida saga repleta de más de 300 microjuegos que aprovechan al máximo las funciones de la 3DS, pero claro, protagonizada por el carismático Wario, uno de los personajes más divertidos de la familia de Mario, y lo más increíble es que por primera vez todos los personajes tienen voz, pero todavía hay más sorpresas, así que, sin más demora, comencemos. La saga WarioWare comenzó haciendo su debut en el año 2003, con WarioWare Inc. Minigame Mania, liberado para la Game Boy Advance, y la última vez que habíamos visto algo sobre esta saga, fue en el año 2013, con el juego Game Man Wario para la Wii U, título el cual no fue bien recibido por el público, ya que la mecánica de juego era totalmente diferente a lo que se suele ver en los otros juegos de WarioWare. Pero esta vez, Nintendo quiso traer de vuelta la saga regresando a la clásica jugabilidad que todos amamos y conocemos, dándonos una probada de los microjuegos de los anteriores juegos de WarioWare, haciéndonos volver a jugar con ese reto de tener que superar los microjuegos con un límite de 5 segundos o menos, y esperando aquellos resultados bizarros pero divertidos, los cuales, sin duda, nos logran sacar una que otra cacajada. La mecánica del juego, aparte de ser sencilla, es bastante entretenida. Puedo decir que sabe aprovechar al máximo las funciones del 3DS, ya que los microjuegos cuentan con modos de juego distinto, por ejemplo, con el uso de los botones, el uso de la pantalla táctil, el uso del giroscopio, y el uso del micrófono, por lo que sin duda, es una manera bastante entretenida para jugar los microjuegos que nos ofrece este gran título. Pues bien, es hora de enfocarse en los modos de juegos. Por primera vez en la saga de WarioWare, este incluye un modo historia, el cual se nos muestra como Wario decidió organizar un torneo con el fin de, claro, ganar dinero. Y este mismo torneo consta de 6 niveles, los cuales tienen subdivisiones. Y es aquí donde veremos a los personajes ya conocidos de la saga WarioWare. Sin duda, lo más llamativo de todo esto, es que por primera vez, los personajes cuentan con voces y diálogos. Y lo mejor de todo, es que está doblado al español latino. Al principio, puede parecer un poco extraño escuchar hablar a los personajes, pero una vez que te acostumbras, le agarras cariño principalmente al tratarse de un título de Nintendo, ya que son muy pocos los títulos que hemos visto de la misma gran nene los que llegan con un doblaje oficial latino, pero sin duda se puede decir que cuenta con un doblaje de calidad. La segunda sección de juego que nos ofrece este título, es el llamado desafío, el cual se divide en 9 secciones que combinan distintos microjuegos, ya sea de la categoría de botones, la táctil, o de giroscopio, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, el llamado a lo loco, en el cual se mezclan todos los tipos de microjuegos. También está el de la muerte súbita, en el cual solo se te otorga una vida, ya que si fallas a la primera automáticamente pierdes el juego. También tenemos el hiperdifícil, el cual donde el tiempo límite de los microjuegos se reduce de tal manera que hace que sea un mayor reto para nosotros. Otro más es el llamado WariWatch, en el cual es una carrera contra el reloj, donde comenzamos con 20 segundos para completar todos los microjuegos que podamos, pero eso sí, por cada microjuego que completemos exitosamente, se nos sumará una cierta cantidad de tiempo. Este otro es sin duda uno de mis favoritos, el cual se llama a escondidas. Este juego ya se había visto anteriormente en el Game of Wario, pero este cuenta con la gran diferencia de que debemos evitar que nuestra madre nos cache mientras completamos los microjuegos. El siguiente modo de juego es llamado Incordio Wario, donde tendremos que superar los microjuegos con obstáculos que el mismo Wario nos pondrá, para así evitar que completemos con éxito los microjuegos. El siguiente modo se llama Gas a fondo, aquí podremos controlar a voluntad la velocidad de los microjuegos que se nos presenten, con la simple acción de mover nuestra consola, ya sea hacia adelante para acelerar, o hacia atrás para alentar el tiempo. El otro modo se llama Sin Parar, es sin duda para los amantes de la velocidad, ya que en este modo no hay respiro alguno, ya que en cuanto termines el primer microjuego, el segundo se te lanzará inmediatamente en la otra pantalla, y así sucesivamente. Y por último, tenemos el modo batalla, un modo multijugador local donde podrás competir contra otro amigo que tenga el juego, para jugar juntos los microjuegos y así ver quién es el mejor completando los microjuegos. En la tercera sección tenemos el índice, donde podremos jugar los microjuegos que nosotros querramos, escogiendo ya sea por tipo de juego o por personaje. La cuarta sección es el modo arcade, donde por medio de las dispensabolas podremos acceder a otras formas de juego, ya sea minijuegos que podemos ir desbloqueando. El doblaje, para que podamos doblar con nuestra voz las escenas de diálogo donde aparecen los personajes de WarioWare, las cartas de colección, las canciones y entre otros modos más. Y por último, tenemos las misiones, los cuales son como los logros en el Xbox o los trofeos en el Playstation, donde cada vez que cumplamos con ciertos retos que se nos indican aquí, compensarán con monedas de oro para usarlas en el dispensabolas. Para finalizar este video les daré mi opinión, y sin duda puedo decir que Nintendo me sorprendió y me dejó muy satisfecho con esta entrega de WarioWare, después del mal sabor de boca que dejó con Game and Wario. A pesar de solamente ser una recopilación con mejoras de los microjuegos, supo cómo sacarle provecho al máximo, permitiéndonos usar todas las características y funciones de H3DS. Así que como calificación final de mi parte, recibe 4 corazones y 5. Sin duda, un juego que yo les recomendaría, así que si tienen duda de si comprar o no el juego, por mi parte yo les diría que sí. Pero lo mejor sería comenzar descargando la demo de la eShop, para que así tengan una decisión más certera. Y bueno chicos, cuéntenme, ¿qué opinan de esta nueva entrega que Nintendo nos ha brindado para la 3DS? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a mi Nintendo si no lo has hecho, y denle like si les ha gustado este video. Les deseo buen día a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!